Ay, mire lo contenta que viene la Rosalbita, que va, Solvia. Ay, con Rosalbita, igual que recibió carta. Sí, este mi tío que está en Miami, ya me consiguió con la ocasión. Ay, estoy más contenta, y además me salió la dicha. Ah, entonces, ¿sabes a querer decir que ya se puede ir? Imagínese la dicha. Ay, tan de buenas vuestras, ¿no? En cambio, en la sueste, en los cárcel, para acá camellando. Ay, no, tranquila, que cuando yo consiga marido por allá, me la mando a llevar. Ay, cómo fuera, ¿no? Bueno, de todas maneras, se le agradece a esas güeras intenciones, Rosalbita. Bueno, yo ahora voy a ir a darle la noticia a doña Orisita. Ay, no, tú me sé, si ella no está allá, está allá allá en la tienda echando carreta con doña Artica. Ay, no, yo que no quería pasar por allá todavía. Yo ya sé por qué. Yo ya sé por qué es por el nuestro timio, ¿cierto? Bueno, y así me cuentas que, si tarde o temprano se tenga que enterar. Sí, pero da como pesar, ¿cierto? ¿Qué haces al doctor Pardito que es que motoriza, oiga? No propiamente, maestro, a punta de tracción de barra. ¿Cómo así? ¿De barra de cambio? No, 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 de la barra, de la cuadra. Esta patota de pelafustanes que me trajo gentilmente hasta aquí. Después les explica, ¿sí, doctor? Mire que estamos que ya no damos más. Sí, dale, doctor. Ay, mire, no, que me encontré sin escarbar ni nada todavía. ¿Se quejas, doctor Camilín? ¡Socio, ayude! Mucho gusto a un timio para estar en la polanía del bague y la tristeza de la iba cuando uno... Contigo, sí, después dejamos el protocolo porque ahora hay que meter este jumbo allá en el hangar. ¿De dónde será que se puede empujar, digamos, para no herir sus actividades? No, pero sé que en tu mesa no se pongas a eso. Vayamos allá a la zona social. Y si tomas un merecido esfuerzo, y ahorita nos dan eso, ¿ya? Víngalo por ahí. Ya, 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 ahí, ahí, perfecto. Nos quedó bien, yo creo que ahí nos quedó bien. Ay, esto no me pasa sino a mí. Oye, ¿y se varó, doctor? No, socio, es que esta modelo viene con chino incorporado. Venía manejando la tía Magola y el carrito perfecto. No fue sino a dejarla ahí en la puerta de la notaría y coger yo el volante porque no había dónde parquear y empezó a toser. ¿Quién, la vicaria? Eh, digo, su tía Magola. No, 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 maestro, el carro. Entonces le mandé razón con Marinita y nos tocó venirnos empujando. ¿Su tía también? No, maestro, la niña y yo. Sí, pero... Quedamos de avisarle cuando ya hubiéramos desbarado el carro. Estamos cansados. Bueno, parece que la vaina no es muy grave porque, digamos, yo creo que es vaina más bien de bujías porque me sonaba como feo la transmisión. Usará más bien el distribuidor que no está bien distribuido y habría que calibrar. ¿De qué cuelga se usa, chino? ¡Ah, socio! Tome peladitos. No, pero ha sido un montón. Pero si no ve que no tengo más también. ¡Ah! Pero mírenme eso también. Sí. Esculpe, señorita, Marina, pero es que la corporación ahorita está sin liquidez porque fue que se nos hizo tarde para ir al banco. No se preocupe, maestro. ¿Qué? ¿Y ese milagroso de verla por aquí, por estos lares? ¿No de qué nos varamos? No, claro, si no hubiera sido por eso, ni se le ocurre venir a visitar este humilde chalé, ¿no? Pero tranquila, mi alondra furtiva, que ahorita le metemos la mano y lo disbaramos en parboliones. No sepa a mí que esa vaina debe ser asunto de calburación. ¡Socio! ¿Sabe que esa vaina puede ser más bien como asunto de calburación? ¿Ya le revisaron el relay? Entonces, la cosa es definitiva, ¿no? Y así parece, doña vericita. Además, mi padrino me dijo que ojalá estuviera la próxima semana por tarde. Ya. ¿Y eso qué se va a hacer por allá, mi hijita? Pues es que mi padrino tiene un restaurante y yo voy a ayudarle. Claro, entonces la ira es cuestión de días. Así es, doña vericita. ¿No le parece muy bueno? Bueno, pues por aquí lo vamos a echar mucho de menos. Ojalá se le cumplan todos sus deseos, mamita. Con supervisito. ¿Y ahora qué fue, mija? Te tengo mi mamitito. ¿Ahora cómo irá a sufrir? Como cualquier cristiano cuando le da la tusa. Sí, por eso. ¿Pero ahora qué va a hacer? Vela a ver si consigue trabajo para él se alimenta al marrano ese canchoso que trajo. Ay, yo que pensaba que lo iba a ver casado con la muchacha. Olé, mija. Y bien acomodado. Mijita, tampoco le desee ese mal. Se te come guambeteco. ¿Tampoco es para que se vuelva yo, mijito? Tampoco, dejáos venir ahí con dos típicos de rapidez si me hace rato. ¿Y eso, maestro? ¿Algún ataque? Sí, un ataque frontal de un faquito con peligro de que el enemigo caiga de una, oiga. ¿Algún cliente? Clienta, don Paco. Ah, bueno, me alegro, maestro. Si quiera les cae trabajo. Le desees mucha gente, don Pacito. El trabajo es de este servidor. Con dos cubitos con un ojo, Paco. Sí. Ya veo, maestro. Ya veo por dónde va el asunto, le. Oiga, maestro. ¿Y qué tal está la clienta? No, eso sí, muy salientadita, oiga. Por dicho, es que no le duele nada. ¿Cuándo la presenta para darle el visto bueno? Sí, pero sin irle a clavar mucho el ojo porque le puede pasar lo del ponche. Va y no sube. No, tranquilo, Paco. La primera oportunidad de la presenta. Cinco centavitos de felicidad. Más bien tenga usted aquí que yo este motor me lo conozco al derecho y al revés. Ah, caray, tinto. Me tomé la libertad de ponerle azúcar para facilitar el traslado. Espero que sea de vuestro agrado. Y esculpe la facilidad para el poema, ¿no? A ver si tiene el gusto dulce. Mmm. Está bueno. Apenas digno de su paladar. Purpurino clavel de la sabana. Niño, hola. El socio me puso a hacer visitas ahí. ¿Y de veras todo esto es de este maestro? Pues, honestamente sí. Heriencia de mi santa madrecita que tan buena era. Y pártense movientes, ¿no? Pastorita la Lara. ¿De veras se le felicita, maestro? Muchas gracias. Después vino mi socio, medio barciano, entre otras vainas. Mi socio es hijo de la señora de la tienda aquí en la vecina. Entonces, pues, yo le alquilé todo lo que es el área de galpones para dedicarlo a lo de la industria automotriz, ¿no? Claro, pues, como este servidor también entiende del ramo, casi siempre emprendemos la faena de la limón, como decimos los tabrinos, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Ya vieron con el chiste? ¿Qué? Ahora, cuando pidan cacao, me tocará entrar a tallar al taller. Disculpe, me tocará oficiar de telefonista, porque como el personal subalterno está en otros menesteres. Sí, la maestra. ¿Aló? ¿Corporación Pachinchemas y compañía a la orden? Acarachas, qué milagrasa de tastasearme con su persona, señorita Magola, manquecea así abierta y a distancia. Vaya usted, niña, y dígale que por ahí una media hora. Ay, córrase para allá que no me deja hablar. Pero no se demores mucho que se enfrié la conversa. Váyase. ¿Aló, señorita Magolita? Sí, señorita Magolita, el doctor Parto dice que estará en media hora. Mira, sí, él y el otro señor, el monito. Bueno, señorita, yo le digo. Hasta luego, señorita Magolita, que esté bien. Hasta luego. ¿Qué dijo? A mí me da pena decirle lo que dijo la tía del doctor. ¿Que le apuremos? No, que dijo que si usted estaba metiendo mano en el carro no le iba a llegar ni a las curvas. Lo fregado va a ser cuando se entere el joven eutimio. Ay, sí, y me va a empezar. Pero también yo qué puedo hacer si es por mi futuro, ¿cierto? Next week I go. Pero su padrino no habla español, mija. Sí, pero es para que vea que yo también me defiendo con el inglés. Sí. Ojalá que encuentre quien le traduzca, ¿no? Me parece mentira, ¿no? A mí también. Pero si es por bien de la patoja. Doña Dolcita, venía a decirle si no sería bueno hacerle alguna atencióncita a la guampitica. ¿Cómo se va a ir? Pues me adivinó el pensamiento, doña Bértica. Yo venía a decirle eso a don Joaco, ¿sí? Pero claro, eso lo ponía en mi cuenta, ¿oye? Porque es que la china sí se lo merece. Pues claro que se lo merece. Aunque me guamente que vaya a sufrir. No, es que si la tía Magola le diera mantenimiento al carrito, andaría al pelo. Sí, pero... Cuidado, maestro. Ay, no, pero doctor, pero es que eso hay que limpiarle la bujía a la batería, ¿no? Porque es que a los carros hay que cuidarlos como si fueran animalitos. Hola, doctor, ¿y mi pipito? ¿Ah? ¿Mi pipito? ¿Ah, el marrano? Ay, cuis, 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 cuis. Hola, socio, ¿usted no me ha visto a mi pipito? Ni tiempo me ha quedado, socio. Ay, buen primor, hola, eso aseguró, se fue para la tienda y mi padrecito se pone furioso. Permiso, señorita. Sigan. Sí. ¿Entonces ese es el socio? Sí. Pero... Minorista. Ay, vea, sinvergüenza, mi pipito, ¿no? Póngase ahí, se da la tienda y verás que mi padrecito lo puede volver chicharrona, ¿ya? Doña Doris, pero si yo me voy la otra semana, ¿se alcanzará a tenerme los chores? Ay, yo trato, mamita. ¿Pero no será más barato comprarlos allá en Estados Unidos? No sé, pero entre más plata ahorre mejor. Pues yo la comprendo, doña Bertica Usted siente dolor de madre, ¿no? Y yo también, porque Pues la niña es como si fuera Porque es como una niña, sí Pero a usted si no le hallo la razón No, es que yo ya veo Cómo va a sufrir mi guambitico Yo se lo voy a contar de una vez Para salir de una vez de esas vainas, Sole Pero, bejito Dígaselo poco a poco, ¿sí? Es que uno Uno necesita de vez en cuando también Como, como alguna expansión para el espíritu Pues yo pensaba quedarme esta noche en la casa de una prima Porque mañana tengo que ir temprano al seguro Pero es que... ¿Por eso? No, pero si es que ahí estás de bola a bola Primeramente nos vamos a ver una cinta buenísima Que están dando allí Y después pues yo la llevo a su residencia Usted hace a la residencia de la señorita Primo ¿Qué? Resuélvase Eh, perdone maestro Mientras la señorita se resuelve Permítame una palabrita Sí, sí, don Paco Permisito Y piénselo Estamos en vainas, maestro Parece que la Rosalbita siempre se va para los Estados Unidos en estos días ¿Y esa vaina? Pues la chifladura que ha tenido siempre Pero el problema es cómo le vamos a decir a Utiño Ah, ya entiendo Y sus personas desean que este servidor le entre al toro así, ¿no? Hágase ese catorce, maestro Pa' ver si mi hija deja de chillar Bueno, don Paco Pues le cuento que la vaina no es que sea así tan fácil Pero si de lo que se trata es de que uno salve la situación, pues Mire a ver, maestro Y me cuenta, ¿sí? ¿Qué hubo? ¿Qué dijo? Ahí le pasé el balón al maestro Chinche Que él lo sabe lidiar mejor ¡Ay! Ahí está Andrés Patricio Dores No sabía que andabas por acá Pues Yo tampoco, ¿no? Pero es que en realidad Con este problema ¿Luego qué pasó? Pues, figurate que... ¿Y él no sabe nada? Nada Y ahí es donde está el problema ¡Ay! Pobre muchacho ¡Mi señora! ¿Cómo le va? ¡Ay, qué buena! ¡Mi hijitiga! ¿Qué más? ¿Qué ha hecho? No, señora Ahí pasándola ¿Y usted qué tal? Pues Por las buenas será, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Cómo va la vaina? Ay, dándole Ay, Dios mío Yo no soy capaz Bueno Después nos vemos Sí, sí Dejémonos que ellos entienden Socio Es que Tengo un problema, socio ¿Qué será, socio? No, pues que Me cuadré a la marineta Para llevarme la cine ahora ¿Cierto? Bueno Lo felicito, socio Pero es que Hay un problema, socio Que no tengo moneda ¿Y cómo va a ser, socio? No, pues Ese es el problema De eso se trata ¿No será que A su persona Le podría echar El sablanzo A Don Faquito Y yo después le respondo Socio, usted me conoces Yo ¿Ah? Socio, usted tan cochouco Teniendo a muchacha Y Pero Yo le voy a decir A mi padrecito Socio Usted sí, socio ¿Qué va, mija? ¿Qué va, hija? ¿Cómo le va? ¿Qué hay, doctor? ¿Cómo está? Oiga, ¿y ese milagro Hace de verlo por aquí? Ah, pues ya, mija Milagro que usted no hace Oiga, doctor ¿Y el maestro ya supo? Están en eso Precisamente Yo voy a ver Parece que la reacción No fue muy fuerte Sí, no No, no No, no No del todo ¿Qué baña? ¿Ahorita? No, maestra Nada en especial Doña Horicita ¿Andará por ahí? Sí, sí Está allí En la tienda Bueno Voy a echarme una pasadita Ahorita nos vemos Ayer, hermana Permisito Hasta luego Perdón ¡Padrecito! ¿Qué pensarás eso? Perdón Socio Toma, socio Ahí me prestó Mi padrecito Gracias, socio Yo le devuelvo Tan pronto Sí, tan pronto Nos paguen el arreglo De este carro Hay que pagar Socio Yo le quería decir A su persona Me has dicho No es que le quería decir Sino que Me toca decirle, socio Porque no sé Si su persona sepa ¿Qué? ¿Que Rosalbita se va? ¿Allá se ve? ¿Y por qué cree Que estoy así Todo triste? Lo que a mí Me da rabia Y me enfurece Así el alma Es que ella No me lo diga a mí De frente, socio Permisito, maestro Sí, doctor Que doña Gertica Los manda a llamar Para lo de las once Pero que ojalá Que ella no se entere Porque no alcanza Y además es solo Para los amigos Bueno, pues Será Camina, socio Vayan ustedes Que yo no tengo Ni tridiapeto Yo lo comprendo Yo, maestro Entonces camine usted Sí, pero Ay, pero no le va a hacer El desprecio a doña Gertica Lo de que por la ley De Rosalbita Bueno Que doña Gertica Lo manda a llamar Lo dejaron trabajando, maestro ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? Eutimio Pastraná Polanía Con sus oncecitas Doña Doricita No, no me pasa Doña Gertica Ay, que Pues a mí también Me pasa lo mismo Yo también soy lo más Dependió de la pesta Es baile Yo también estoy triste A pesar del viaje Papel cubre piedra Piedra corta tijera A ver, entonces Uno, dos, tres A ver Uno, dos, tres Tijera Ay, perdí No, impresionante de ti Este juego Yo me sé uno Que es más bonito Es este Curruncho Y usted tiene que sienta Le entro ¿Le entro? ¿Con cuánto? ¿Con diez? No, perdí Porque tres manos Ah, no Uno Yo siempre le traje Sus oncecitas, mijito Y para la señorita También Gracias, amita Ay, qué pena, mi señora Amita, le presento A la señorita Marina, mucho gusto Mucho gusto Puerta de ruedas Un andar Gracias Y tómense las oncecitas Y que les hagamos El provecho Gracias, amita Ay Que estamos jugando Lo más de bueno, amita De pronto me entraba Un apeto, amita Yo también estoy Con un hambre Y después Seguimos jugando Así, maestro Estamos jugando El curruncho, amita Allá quedó Mi hijito Tomándose las oncecitas Ya está como Más conforme Sí ¿Ah, sí? Disculpe, señorita Elvia ¿Y su persona Que horas Tiene que ir A camellar? Tranquilo, maestro Que la doctora Ya va bien tarde Bueno Les pido un permisito Yo es que tengo Que ir a hacer Unas vainitas En el chale Permiso No tenía para siempre Que estamos En las tardes Uno llegaba No fue ahí Celebro mucho Ver al socio Como más repuestico Claro, siempre Es que hace bien La buena compañía, ¿no? Ay, no Así estamos jugando Lo más de rico Y al curruncho, ¿cierto? ¿Qué? ¿Y en qué hay que darle De la invitación A ir al cine, señorita? Ay, sí, maestro Ay, qué rico Ir al cine Bueno Entonces era irme Hasta luego, Marina Hasta luego, maestros Oiga, Elvia Me invitaron a cine Esta noche Porque no se nos pega El programa ¿Ah, sí? ¿Y eso qué le invitó? El maestro Eutinio Dice que quiere ir A ir al cine Para distraerse Un ratico Porque no invitamos Al maestro Chincha también Cosas que se le agradece Señorita Tan rico que ir al cine Porque yo en Villa Cuando entraba al cine Estaba en la puta casa Ahí desde madera Si se puede Y aún así A mirar arriba Las tumbas Esa peliculera Bueno, Timio Sí, Rosalbita Usted ya sabe Que yo me voy Sí, sí, Rosalbita Así que mi Dios Es grande Y ahora que tenga Un feliz viaje Y que escriba Sí, pues Bueno, entonces Hasta luego Camine, mijita Que se nos está Haciendo tarde Camine Todos los hombres Son iguales Caray Doris Doris Parece que encontró El remedio Cortijo Sí, después dejamos El protocolo Porque ahora hay que meter Este jumbo Allá en el hangar ¿De dónde será Que se puede Empujar, digamos Para no herir Sus efectividades? No, pero sé Que en tu mesa No se pongas a eso Vayamos allá A la zona social Y si tomas Un merecido escanso Y ahorita Nos dan un señor Víngalo, por ahí Ya, ya, ya Ahí, ahí Perfecto Nos quedó bien Yo creo que ahí Nos quedó bien Esto no me pasa Sin mami Oye ¿Y se varó, doctor? No, socio Es que esta modelo Viene con chino incorporado Venía manejándole De todas maneras Se le agradece A sus buenas Intenciones, Rosalbita Bueno Yo ahora voy a ir A darle la noticia Doña Orisita Ay, no Súmese Si ella no está Para allá Está allá Para allá En la tienda Echando carreta Con Doña Artica Ay, no Yo que no quería Pasar por allá Todavía Yo ya sé Por qué Yo ya sé Por qué Para el nuestro Tienes ¿Cierto? Bueno Y así De cuentas Que Si tarde o temprano Se tenga que enterar Sí, pero Da como a pesar ¿Cierto? ¿Qué tal? Chas 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 Ay, mire lo contenta que viene la Rosalbita Que va a ser bien Ay, con razón se fue que recibió la carta Es de mi tío que está en Miami Ya me consiguió con la ocasión Ay, estoy más contenta Y además me salió la visa ¿Entonces a esa cara de circo ya se puede ir? Imagínese la dicha Ay, tan de buenas vos ¿No? Cambian a su destino Escarce para acá camellando Ay, no Tranquila Que cuando yo consiga marido por allá Me la mando a llevar Ay, como fuera Bueno Anda La tía Magola Y el carrito perfecto No fue sino dejarla ahí En la puerta de la notaría Y coger yo el volante Porque no había donde parquear Y empezó a toser ¿Quién? ¿La vicaria? Eh, digo ¿Su tía Magola? No, 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 maestro El carro Entonces le mandé razón con Marinita Y nos tocó venirnos empujando ¿Su tía también? No, maestro La niña y yo Sí ¿Qué vamos de avisarle Cuando ya hubiéramos desbarado el carro? Estamos cansados Bueno, parece que la vaina no es muy grave Porque digamos Yo creo que es vaina más bien de bujía Porque ¿Qué haces eso? Doctor Pardito Que es que motorizado, oiga No propiamente, maestro A punta de tracción de barra ¿Cómo así? ¿De barra de cambio? No, no, no De la barra De la cuadra Esta patota de pelafustanes Que me trajo gentilmente hasta aquí Después les explica ¿Sí, doctor? Mire que estamos que ya no damos más Sí, dale, doctor Bueno, mire, no que me encontré Sin escarbar ni nada Todavía se quejas, doctor Camilín, socio, ayude Eh, mucho gusto Autimio Patrana Por la unidad del bar Y la tristeza